Mishotes de pollo. Ingredientes para 4 a 6 porciones. Muslo de pollo, 4 piezas. Hojas de maguey para michote, 4 piezas. Nopal, 2 piezas en cubos. Chile guajillo desvenado, 8 piezas. Papa blanca, 2 piezas en cubos. Cebolla, media pieza. Jitomate saladez, 2 piezas en cubos. Hilo grueso, 2 metros. Ajo, 4 dientes. Aceite, 3 cucharadas. Pimienta, media cucharadita. Sal, una cucharadita. Preparación. En una licuadora agregue el jitomate, el ajo, los chiles, la cebolla, la sal, la pimienta y un poco de agua. Licúa muy bien. En una olla con un poco de aceite, calienta la salsa por 2 minutos. Corta la carne de los muslos en trozos pequeños para eliminar el hueso. En cada hoja de maguey, coloca unas piezas de pollo, un poco de nopales, papas y un poco de salsa. Envuelve todo y amarra muy bien con hilo. En una olla exprés, con dos dedos de agua, coloca los michotes. Tapa bien y espera 20 minutos. Destapa con cuidado la olla. Sirve acompañado de arroz y frijoles. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.